Debido a la limitante de la cantidad de personas dentro de la Catedral de San Isidro del General de 150 por cada Eucaristía, ya no hay espacio para participar de las celebraciones del miércoles de ceniza aquí. Habrá ocho misas, en la mañana a las 6, 8 y 10, además de las 12 y medio día, mientras que en la tarde serán a las 2, 4 y 6 y a las 7 y media de la noche. Todavía lamentablemente la capacidad es poca, solamente 150 personas por Eucaristía, y ya ayer a la tarde ya no hay campo acá en la Catedral, de hecho que ya habilitamos aquí la Capilla del Divino Niño, tenemos una Eucaristía ahí a las 10 de la mañana, otra a las 1 y 30 de la tarde, lo mismo acá arriba en el Calvario, tenemos otros horarios ahí para poder ofrecerle a la gente otras opciones. O sea, ya para, si alguien quisiera venir a Eucaristía este miércoles, ¿en ningún horario? Si no se ha anotado, ya no hay espacio, ya no hay espacio del de ayer, ya se agotaron todos los espacios para todas las Eucaristías, porque no es mucha la cantidad de gente que podemos tener, pero estamos en esa parte, ¿verdad?, habilitando aquí las filiales cercanas para que la gente también puedan participar. Lo mismo estaremos en La Palma, en Sagrada Familia, en Pedregoso, diferentes horarios, pues para ofrecerle a la gente otras opciones. En cuanto a los protocolos para este miércoles, el ingreso será igual a lo acostumbrado, y sobre la imposición de la cruz será en la cabeza y no en la frente como era tradicional. El protocolo de entrada siempre va a ser el mismo que hemos mantenido, ¿verdad? Lo único que nos cambia con el tema de la imposición de la ceniza es a la hora de bendecir la ceniza, será una sola bendición para toda la ceniza. El rito que se le decía a cada persona, ahora se hace al general, solamente una vez, nada más se hace, y también a la hora de poner la ceniza ya no se coloca en la frente con agua, se nos pide que se coloque seca acá sobre la cabeza, entonces es un poquito el cambio que vamos a tener mañana en cuanto al protocolo de la ceniza. En cuanto a las confesiones, ¿ya se están brindando? La acuarelma, bueno, ya esos días, venimos ya desde hace día ya con una apertura a las confesiones, gracias a Dios se nos ha permitido eso, ahora hablaba con el padre Luis Gerardo, muy contento porque la gente se ha acercado a pedir el sacramento de la reconciliación, sabemos que para este tiempo todavía es un poco más fuerte y estamos pues alegres, la verdad que alegres y contentos porque ya podremos ofrecer aquí confesiones de lunes a viernes, de lunes a viernes tendremos confesiones desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, y de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde el tiempo normal, ya la última semana anterior a la Semana Santa estaremos confesando después de las 6 de la tarde hasta donde nos permita el tránsito, verdad, que puedan salir toda esa parte, tipo 9 de la noche, entonces estamos con las confesiones, también estaremos visitando las comunidades, confesándolos en cada una de las filiales, estamos pues colaborando, ofreciéndole este servicio al pueblo santo de Dios. ¿La jornada confesiones que siempre se realiza también durante la semana se va a realizar? No, no la podremos celebrar, no la podemos celebrar por la situación de que no tenemos permiso para estar, desearíamos, pero si vamos a estar confesando desde las 5, martes, miércoles santo, miércoles santo, estaríamos confesando desde las 5 y media de la mañana, con jornada continua, no sé, tipo 9 de la noche por ahí. Sobre las actividades para Semana Santa, dijo que no habrá procesiones en vivo tampoco este año. Sí se va a hacer lo que es el Santo Viacuz y todo eso, pero sin procesiones, sin procesiones, la misma la Semana Santa tampoco vamos a tener procesiones, entonces, ¿qué le vamos a pedirle a la gente? Los que pueden llegar a la capillita, pues poca cantidad de gente, ahí pues cada quien en su lugar, desde ahí estaremos haciendo los rezos, no vamos a dejar de rezar, verdad, pero ya no tendremos procesiones, por ejemplo, del Domingo de Ramos, no tendremos las procesiones de Viernes Santo, pero eso no nos quita que celebremos. Este miércoles de ceniza comienza el periodo de cuaresma para los católicos.